Hoy en lo que pasa Me vine a visitar a mi amiga La Uruguaya Ahora ya no está más Eloisa está Tere Ahora está Tere como encargada de Comidas La Uruguaya Y como ha refaccionado Ha remodelado Y ha alimentado este cuerpito tanto tiempo Dije, tengo que ir a visitar a Tere Buen día, buenas tardes, buenas noches Para las repeticiones, para cuando salga el programa Acá estamos con mi querida Teresa Tere, buenas, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenos días Buenas tardes, buenas noches Ay, me producí para la nota Todo para la nota La primera nota que hago, así que bueno, imagínate No, ¿cómo la primera? Sí, la primera Y tengo el honor que me la hagas vos ¿Por qué la gente se pierde esta hermosura? Viste, y no me entrevista, che Danilo, mirá lo que te perdés ¿Qué se está perdés? Ey, estoy... Qué lindo todo este tiempo así de gripe Y de calor y de cambios de clima Bueno, ¿cuánto hace que estamos con La Uruguaya? Con Comidas La Uruguaya Bueno, Comidas La Uruguaya nació el 17 de julio del 2005 Mi madre, la inventora, la famosa, la realmente uruguaya Yo soy más argentina que... Bueno, que estamos acá en este lugar hace... Si el negocio tiene, sí, debe hacer 15 años en este local acá Porque antes estaban ubicados más a la esquina Y la cuadra más en la esquina que está la veterinaria Donde está la veterinaria estábamos ahí Tuvimos dos años y después nos mudamos para acá Y nada, amando el negocio, aprendiendo Y empezaron haciendo comida para el barrio Sí, era claro De hecho el primer cliente es Jorge, un vecino que vive acá enfrente Mamá todavía no había abierto Pero ya sentía el olorcito y veía movimientos Jorge, entonces dice, ¿qué hacen acá? Y me dice, no, voy a poner... La idea era vender pizza, empanada y sanguja de milanesa Y arroz con pollo Esa era la idea Es el menú de Eloísa Es el menú en ese momento Y entonces Jorge dice, ay, no tenía algo para venderme una empanada Y digo, sí, obvio, le dice Y le vendió el día anterior, que era la prueba, viste El día anterior a abrir Y a partir de ahí, todos los cumpleaños de negocio Jorge nos regaló una planta y nosotros empanada Muy bien Y ahí empezaron Ahí empezamos Después, me acuerdo que ese día Largó unas promociones Que era pizza, compostra, qué sé yo La cuestión es que no dio abasto Y mamá tenía miedo, no solamente por arrancar un negocio nuevo Aparte había puesto todo lo que tenía Todo estaba puesto en el negocio O sea, si salía mal Yo le decía, ¿qué pasa si no funciona? No, tiene que funcionar Teresa Porque es todo lo que tenemos A todo o nada Entonces Mi padre decía, el que no arriesga no gana Y nos fundió a todos Bueno, por suerte no fue el caso Acá no fue bien Y otro miedo de mamá Era que, al no ser de acá Ella tenía conocidos Pero no No tuviera repercusión Claro, viste Y por ahí, viste, qué sé yo La gente, viste, no es de acá No, la verdad No solamente el barrio Porque mirá que todo el mundo nos compraba Nosotros salíamos a la noche cuando cerraba Con los folletitos A meter abajo de la puerta Ella iba de un lado y yo del otro de la calle Y repartíamos hasta las 2, 3 de la mañana Y vos sabés que, por suerte No, no, le fue re bien Y entonces, bueno 15 años, vos una criaturita Porque tenés 16, 17 Claro Te criaste ahí Yo me crié acá adentro Básicamente Los proveedores Imagínate, me conocen Desde que soy chiquita Los vecinos Todos Porque yo me crié acá adentro Antes vivíamos acá arriba Entonces yo bajaba a la hora Pico de comida Con un hambre bárbaro En pijama Me atravesaba el negocio Más tengo hambre Me encajaba una milanesa Seguía andaba arriba Y así que, imagínate Me conocen de toda la vida Las chicas también Yo, Ana, la encargada Trabaja con nosotros Si el negocio tiene 17 años Ella hace 16 Trabaja con nosotros O sea, me conoce que soy así Sí, sí Y empezaron con pizzas Empanadas Sándwiches Y ahora de todo Y ahora de todo Ahora No solamente tenemos un menú variado Que yo creo que también es parte De lo que hace que nos vaya bien Porque imagínate Te llama una familia Uno quiere guisomondongo El otro milanesa El otro panada El otro tarta El otro estadieta El otro celíaco El otro vegetariano Y nos adaptamos Sino que además Hacemos platos Como muy específicos Para fechas puntuales Por ejemplo Semana Santa Todo lo que es paella File de merluza Tarta de atún Todo eso Llega a las fechas patria Que es el 9 de julio 25 de mayo Hacemos un locro Empanadas fritas Como que tratamos De adaptarnos Para fin de año Y navidad Además de la chocotorta Del señor Que cumpleaños Hacemos pionón O lengua Vitel Todas las cosas Digamos El menú festivo Además también Arrollado Todo eso Así que Como que tratamos De adaptarnos También a las épocas Bueno y por supuesto Estamos en la uruguaya Con comidas caseras Y vamos a tener Que picar algo Por supuesto Yo no sé Si esto fue idea tuya O fue idea mía Porque cuando nosotros Veníamos a comer Con Agustín Yo le dije Hacemos unos quesitos Yo no soy mucho De la carne De esa carne No soy mucho De la carne Y le digo Hacemos unos quesitos ¿Querés una aceituna? Y nos empezó A hacer un picoteo Así Un picoteo Claro Porque yo no tenía Tenía lengua Vitel Todas esas cosas Pero ellos querían Algo más tranquilo Porque se cuidan Los chicos Entonces me hice unos quesitos Con aceituna Salvo la chocotorta Claro La chocotorta Eso es otro tema Y le pusimos un poquito De aceitito y oreón Y quedó Y vos sabés que ahora Es como la picadita De antes Entradita Entradita Como para Para hacer más También a la espera Hablamos un poquito De los platos Hablamos de Todo lo que estaban haciendo Y por ahí comentaste Algo así Comidas para celíaco Para vegetariano Para vegetarianos Tenemos Tenemos bastante variedad Tenemos para celíaco Obviamente que no tengo Una cocina apta a celíaca Entonces a ver Tenemos comida Sin harina Pero bueno Yo siempre digo Que tengan en cuenta Que cocino con harina Entonces como que No me quiero comprometer Porque es una cuestión De salud Y sé que es complicado Entonces Esto de no cruzar De no mezclar De no contaminar alimentos Entonces como que Trato A ver Si no comen harina Si pero Que tengan en cuenta Que yo en la cocina Uso harina Tengo todos los cuidados Todo pero bueno Como que lo tengan en cuenta Para vegetariano Tenemos Después tenemos Muchas viandas Para gente adulta Que a veces Que pasa A ver Yo entiendo Tienen la madre O el padre solo Ir a hacer los mandados Y cocinar Y que esto y que el otro Le terminan comprando La vianda Que les super rinde Les sale barato Porque yo obviamente Que les hago un precio Por la cantidad de día Que va Y aparte porque come Que lo hablábamos La otra vez Uno come Ay Me sirve para la noche Y generalmente Si porque vos lo acompañás Con un tomate Con algo Claro Viste a veces Son porciones grandes Y a su vez Después te sobra algo Y le metes Le metes otra cosita Una ensalada Algo y te rinde Viste Son porciones grandes Y que se yo Son porciones grandes Toma A mi Son porciones grandes Yo me clavo Tres milanesas A ver Yo por ejemplo Tengo gente que me pide Media porción Porque no come nada Como gente que me pide Una porción y media Porque come un montón Y tiene hambre Depende de cuanto uno coma Si come otra cosa o no Porque te dicen Quiero vacío para una persona Pero que lo come solo Lo vacío Come ensalada Es depende Todo varía según Cuanto coma cada uno Pero bueno Tenemos la vienda Para las gente adulta A ver Gente no es necesariamente Sea adulta Lo que voy es gente sola Que por ahí le sale más barato Comprar todo el día Que hacerla Y cocinar Y cocinar Y en un momento Yo me acuerdo Que con tu madre Hablábamos de unas Viandas empresariales También tenemos Viandas de empresa Que bueno Ahora se está Laburando mucho con eso Porque hay bastantes Obras en todos lados Ustedes arreglan Con la empresa Y a determinada hora Le llevan Le llevamos la comida De hecho yo ahora A las 12 Me voy Estamos en una obra Que le hacemos A toda la parte De la gerencia La comida Y yo todos los días A la misma hora Le llevo Le llevo el menú Ellos eligen Eso se arregla Depende Hay varias opciones Si es con bebida Sin bebida Con postre Sin postre Y siempre también Se contemplan Los casos excepcionales Por ejemplo Generalmente hay alguien Que puede comer sin sal Esos casos Se tienen en cuenta También Y también la cantidad No es lo mismo Una vianda cada tanto A todos los días También eso también De todos los días Además tratamos De hacerle comida abundante Porque justamente Están en obra Están trabajando Tienen hambre Están todo el día ahí Quieren comer Comida abundante Un filetito De merreluza Con zanahoria Amamos la tarta Amamos el filé Pero los chicos Se me mueren de hambre Con eso Tiene que ser un guiso Un arroz con pollo Algo mucho más Calórico La tarta Es un clásico Por la altura Si Si El mundo habla Del tamaño Si Claro Yo creo que piensa Que Igual que los sándwiches Los sándwiches Casi una tira de pan Yo le digo Vienen dos Y quieren dos sándwiches Y yo le digo Están seguros Chicos Miren que es grande No pero tenemos Un hambre bárbaro Si 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 Claro Después cuando la ven Dicen Ay no Todo esto comemos mañana Pero bueno Guarden para mañana Si guarden para mañana Así que si Si las porciones Tratamos que siempre Se mantengan en tamaño Yo prefiero Retocar el precio Y no No el plato El plato Mantenga el tamaño A ver Si aumentan las cosas Trato de mantenerlo Porque yo siempre digo Prefiero vender más Y no tan caro Pero vender mucho Pero bueno Si tengo que retocar algo Prefiero que sea El precio Y no el plato Ahora estás hablando Mucho de yo O sea que ya estás Como encargada Si Si Y que Bueno Doña Eloisa Hace estas cosas hermosas Hace la perámica Hace ahora Platos Tazas Se jubiló Y se dedica a otra cosa Ya la vamos a ir a visitar Si la tienen que ir a visitar Ella siempre La espera Y estás vos como encargada Si Yo estoy como encargada Fue un pase Entonces se ponen el negocio Al hombro Y mirá que yo tengo que viajar Por algo Y ellas me resuelven Todos los problemas Siempre están a disposición Siempre están al pie del cañón Y la verdad que somos como una familia Y la verdad que somos como una familia Porque por ejemplo No sé Semana Santa No tengo que dejar los chicos Los trae los chicos para acá Siempre somos como una familia ¿Cuántos hay trabajando? ¿Cuánta gente tiene? Con el chico que reparte Somos Y Me río con lo del chico que reparte Porque lo coño Del chico que reparte Tiene como 50 años Pero yo es el chico Somos 8 en total Contándome a mí obviamente 8 Así que es un buen número Y la verdad que sí Las chicas Yo siempre digo El negocio son 3 cosas Son El personal Que sin ellas Yo no podría hacer ni la mitad De lo que hago Y sobre todo De confianza Yo tengo chicas De hace muchos años Que Somos familias Imagínate Ana Que me conoce Desde que tengo 12 años Ella es Como de la familia Los proveedores Que también Que en su momento Cuando abrimos Vos necesitas que confíen Ellas confían en vos Porque vos Te fían Y no saben Cómo te va a ir Y los clientes Son Los 3 para tener Un buen negocio Sí Y ahora estamos abriendo Estamos de lunes a sábado Mediodía y noche De 9 de la mañana Cortamos a la tarde Tipo 2 Y volvemos a las 7 Hasta las 11, 12 Y siempre algún plato hay Si yo vengo Caigo como peludo Siempre hay algo Yo siempre le digo a la gente A veces está cerrado Y te golpea nada Y te caigo Mientras yo esté Algo te puedo vender O sea algo hay Por ahí A ver Por ahí la freidora Se apagó Y no te puedo dar Mirá esa Pero te puedo dar tarta Te puedo dar empanada Te puedo dar arroz con pollo Siempre hay algo para comer Siempre Sí, siempre Bueno Nosotros seguimos picando Un poquito Vamos a seguir charlando Off the record Y disfrutando De que el lugar Te quedó hermoso Sí, la verdad Que cambiamos bastante Yo quería empezar Por el frente Porque bueno Obviamente es como La imagen Tenemos para Tengo que seguir Pintando adentro Y quiero remodelar La cocina Hacer todo más cómodo Y más lindo Así que nos queda Laburo Pero bueno Como que a poco Ya lo vamos cambiando Y la verdad Que le habría Tu éxito Porque la gente Todo el mundo Todo el mundo Hasta la persona más colgada Que voy a decir Nunca pensé Que me lo iba a decir Me lo dijo Así que sí Estoy muy contenta Con eso Vamos a quedar acá Disfrutando un poquito De este lindo lugar Como lo han dejado Vamos a picar Y vamos a seguir charlando Ustedes quédense con el programa Que siempre tenemos más Siempre tenemos algo más Y vamos a seguir Que vengan a hacernos una nota De este humilde negocio Lejos del centro Estamos acá en lo último Para mí es un alabo Gracias a los dos Bueno a toda la gente Espero que les haya gustado la nota Los esperamos Cuando quieran venir Si viene por parte Belgrano De TH Producciones Tienen un 10% de descuento ¿Escuchaste? Mañana Bueno Belgrano Belgrano 23.55 4.8.6.190 4.8.6.190 Belgrano Por ahí me pierdo Sí, no Perfecto No me da cuenta Por el amarillo El amarillo Se ve a dos cuadras Así que los esperamos 4.8.6.190 Bueno, ya saben Los que digan Vengo de parte de TH Tienen después Bueno Gracias y un beso a tu madre Muchas gracias Se le han dado Y bueno, gracias a ustedes Hola, 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 hola ¿Cómo están? Buenas, 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 buenas Hoy, en Lo que pasa Les vamos a contar un poquito ¿Por qué está esto acá? Seguramente, cada vez Sobre todo los de Baradero, ¿no? Que damos la vuelta al Petro Que pasamos por calle San Martín Vemos este monumento Esta instalación ¿Tienen idea por qué está? ¿Tienen idea? ¿Conocen quién lo hizo? ¿Por qué se hizo? Bueno, hoy en el programa Te vamos a contar un poquito De la historia De esta instalación Este monumento Que está acá En la plazoleta En la calle San Martín Te vamos a contar Un poquito ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Quiénes fueron los artistas? ¿Cuál es la técnica que se usó? Hoy en Lo que pasa Te lo vamos a contar Mientras tanto Vos quedate en el programa Y anda pensando un poquito ¿Viste qué bueno está El nuevo Volkswagen Taos? Entonces viste Lo mejor del trabajo De más de 500 familias Varaderenses Que ayudaron a fabricarlo Averigua cómo En www.maro.com.ar Maro Partners in Mobility Hierros Varadero Venta de materiales Para la construcción Hierros Chapas Perfiles Ladrillos Cerámicos Porcelanatos Ferretería industrial Aberturas Caños de agua Gas Y PVC Hierros Varadero La mejor atención De sus propios dueños Hierros Varadero Santos Vega 1154 Teléfono 48 25 27 48 88 76 Osprem La obra social De Varadero Estamos para ofrecerte Prestaciones de primer nivel Para vos y tu familia Consultá por el nuevo Plan Joven Trabajadores en relación De dependencia Conozcan los beneficios Y coberturas Acercate a nuestras oficinas Ubicadas en Anchorena 1429 Para recibir una atención personalizada Conocé nuestros planes Y comprobá nuestras ventajas Porque la experiencia en salud Nos caracteriza Osprem Seguramente viste hoy en la calle Alguna Toyota Hilux Entonces viste también El trabajo de más de 500 familias Varaderenses Que ayudaron a fabricarla Averigua como En www.maro.com.ar Maro Partners in Mobility Bueno, seguramente muchas veces Pasaron por adelante De este monumento De este adorno La plazoleta Y no sabemos ni para qué está Y le damos la vuelta al perro Y pasamos por adelante Y no sabemos por qué se hizo Bueno, todas esas preguntas Las vamos a responder con Yasmín Pérez Que es un poco la autora O la ideóloga De todo esto Buen día, buenas tardes, buenas noches No sabemos cuándo va a salir el programa Así que Buen día Buena, buena Buena, buena No importa, no importa Igual acá hay un estacionamiento No, no pasa nada No, no, no pasa nada Está muy bien Bueno, seguimos ¿Cómo te defino? Sí, artista plástica En realidad trabajo varias disciplinas Y bueno, y enseño varias disciplinas Y dentro de las disciplinas Que enseño en el taller Es mosaiquismo Y bueno, por eso creamos Esta obra en conjunto Que fue una técnica Que, bueno, más, digamos Fácil para poder trabajar Con tantas personas Y bueno, realizamos Esta instalación Con las alumnas del taller Familias y amigos Hicimos 400 mariposas Para los 400 años de la ciudad Bien, entonces ¿Por qué surge esto? ¿Por los 400 años? Allá en el 2015 Sí, en el 2015 Bueno, decidimos hacer Este proyecto Que la idea era Que cada una aporte Su granito de arena Para hacer su mariposa De manera personal Y bueno, pasamos unos días divinos Acá instalando en la calle Cada una trabajó en su casa también Y quedó esta obra Esto vos armás un proyecto Que se presenta en la municipalidad Y dijeron Bueno, este lugar nos gustó Y cada una hizo una mariposa Y así llegamos Ahí hay 400 400 De las más chiquitas De las más grandes Y después trabajamos el fondo Bueno, algunas flores también Y bueno, eso Quedó bien colorido Técnica de mosaiquismo Mosaiquismo En este caso es mosaiquismo Que serían pedazos de azulejos partido Y armar el diseño ¿Se lo elegiste vos? ¿O cada una elegía? Sí, tenían un molde las chicas Pero seleccionaban los colores que querían Y lo hacían a su gusto Pero trabajamos con diferentes tamaños Para que haya esa transformación De lo más chiquito a lo más grande ¿Por qué las mariposas? ¿Y por qué no fueron, no sé, corazones? Claro, bueno Trabajamos la temática de mariposa Por los cuatro estadios Que tiene la mariposa de crecimiento Huevo, oruga, crisálida y mariposa Todo un estudio Todo un estudio relacionado con los 400 Asociando a los 400 años de la ciudad Y Efecto Papillón Que se llama así el nombre Por la transformación que genera En realidad una sociedad O una persona O un clima O lo que pase en una ciudad Se va transformando todo el tiempo Con cualquier actividad que hagamos La ciudad va mutando Y por eso Efecto Papillón Porque estamos en constante movimiento Exactamente Y ahora, esto queda O sea, no es algo que se destruye fácilmente No, no Bueno, en realidad no se destruye fácilmente Pero bueno No, no, bueno, sí Los destructores urbanos Como decimos siempre Por ahí las piedras Y esos tientan a sacarlas Que es lo que pasó Pero no Está hecha una base de ladrillo Y es un material duradero Muy En Mochaquimo Que también lo vemos En muchas casas Que hay mucha gente Acopado con sus números Claro Si han hecho Aguanta Sí, sí, sí Es un material súper duro Así que tiene para años Sí Se conserva bien Mira qué lindo Ahí ese recuerdo Dentro de 100 años Que bueno Nosotros vamos a estar Porque somos muy jóvenes Claro Se festeja otra vez Y vea Yo fui la primera Que vine Y todas Que aparecen ahí También Sí Todas las chicas También que aparecen Ahí que están los nombres Están todos los nombres Sí, sí Yasmín Muchísimas gracias Bueno Gracias a vos Lu Como siempre Buena onda Gracias a todos En el próximo programa De lo que pasa Vamos a recorrer Fiambrería Y qué sería la alemana Nos invitaron Con unos quesitos Con unas cervezas artesanales Hace muchos años Que los chicos están acá Nos van a contar Cómo empezaron Cuándo Cómo No te lo pierdas Lo que pasa En el próximo programa Visitamos Fiambrería Y qué sería la alemana Viste que bueno Está el nuevo Volkswagen Taos Entonces viste Lo mejor del trabajo De más de 500 familias Varaderenses Que ayudaron a fabricarlo Averigua cómo En www.maro.com.ar Maro Partners in Mobility Hierros 48 48 25 27 48 88 76 Osprem La obra social de Varadero Estamos para ofrecerte prestaciones de primer nivel para vos y tu familia Consultá por el nuevo Plan Joven Trabajadores en relación de dependencia Conozcan los beneficios y coberturas Acércate a nuestras oficinas ubicadas en Anchorena 1429 para recibir una atención personalizada Conocé nuestros planes y comprobá nuestras ventajas Porque la experiencia en salud nos caracteriza Osprem Seguramente viste hoy en la calle alguna Toyota Hilux Entonces viste también el trabajo de más de 500 familias varaderenses que ayudaron a fabricarla Averigua cómo en www.maro.com.ar Maro Partners in Mobility Música Música Música